Yo recuerdo el primer día que vine a verte Mi cucho está orgulloso por verme de verte De la cuna hasta el cajón, toda mi vida con esa pasión Ahora sueño que mis hijos también canten esa canción Yo recuerdo el primer día que vine a verte Mi cucho está orgulloso por verme de verte De la cuna hasta el cajón, toda mi vida con esa pasión Ahora sueño que mis hijos también canten esa canción Yo recuerdo el primer día que vine a verte Mi cucho está orgulloso por verme de verte De la cuna hasta el cajón, toda mi vida con esa pasión Ahora sueño que mis hijos también canten esa canción Yo recuerdo el primer día que vine a verte Y yo recuerdo el primer día que vine a verte Mi cucho está orgulloso por verme de verte De la cuna hasta el cajón, toda mi vida con esa pasión